La nueva generación del seguro automotriz. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Gracias. Antes que nada, permítanme saludar al señor Slim, y después vamos a hablar de lo que estamos viviendo en este momento en nuestra ciudad y en Tijuana de igual formación. Slim, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sergio. Aquí estamos, gracias a Dios, en otro programa. Muchas gracias, señores, por vernos. La verdad que cuando recibo una llamada de parte de ustedes con un tema de los que platicamos aquí, me da mucho gusto porque estamos picando piedra y está haciendo olas, como dicen, ¿no? Así es que, qué bueno. Fíjense, amigos, que el día de hoy todo Baja California, en especial Tijuana, donde desde la madrugada no ha dejado de llover, y Mexicali en nuestra ciudad, que a partir de las ocho y pasadas de la mañana, hasta ahorita, no ha dejado de llover. Sabemos de antemano que nuestros, pues nuestra gobernadora, los alcaldes, tanto en Mexicali como en Tijuana, están trabajando, en Tecate, Miguel, también está muy fuerte el tema. Está muy fuerte el tema. Están trabajando muy fuerte porque, sobre todo las personas en zonas de bajos recursos, Miguel, no hay pavimento y se complica mucho. Ya ves cómo es Tijuana, ¿no? Las áreas más vulnerables son las que están ocupadas por estas personas. Ahí por la salida de Tijuana, del lado derecho y del lado izquierdo, hay unas viviendas que de apenas, como Cartolandia, de puro cartón las casitas, pues esas van a estar sufriendo mucho ahorita. Híjole, pues a la gente de Tijuana hay que apoyar a esa comunidad que vive en esas zonas, ¿no? Y aquí en Mexicali también, Miguel, todas las zonas que no tenemos pavimento y que estas lluvias hacen que no puedan entrar el servicio de transporte urbano y los carros. Sí, 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 todo el trastorno que trae. Y por lo general nos acordamos del cartón arenado cuando ya llueve, pues, en vez de hacerlo... Bueno, qué cuidado, prevenir. Los invito, amigos, es que estén muy atentos a los noticieros de Canal 66. Recuerden que en cuanto termina tu seguro servidor, iniciamos el noticiero de las 2 de la tarde. Por favor, estén pendientes de cualquier información que emitan nuestros gobiernos para que estemos bien y salvaguardados todos. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué no hacer, Miguel? Sobre todo, aparte de los cuidados con los niños, todo esto, ¿no? Sí, no, pues, ahorita hay que cuidar mucho porque después del agua viene el frío de la noche porque va a estar frío el día, va a estar fría la noche. Hay que cuidar mucho a los pequeños, tenerlos bien abrigados. Un caldito calientito, un cocido de res caería perfectamente bien con limoncito y chilito, como el que nos comimos ayer en Sarra, el restaurante, Sergio. Riquísimo. Un colecito aquí del señor Slim. Un caldito de res riquísimo, de verduras el mío. Sí. Inventó su platillo el señor Slim. ¿Sabes qué me gustó? Que con todo gusto lo hicieron, Miguel. Sí, sí. Tú les dijiste, no quiero esto, no quiero esto, quiero un buen plato de consomé con verduras y le ponen pollo y no está en el menú y te lo llevaron. Sí, me lo llevaron muy bien y bien preparadito. Le puse unas gotitas de salsita amor para que le diera un toquecito picante y unas tortillas calientitas de maíz así, ¡ay, riquísimo! ¿Qué tal estaba el arroz, eh? Riquísimo. Muy bueno, muy bueno. El arroz mexicano muy bueno, muy tronadocito. Qué bueno, qué bueno. De hecho, en el segundo segmento vamos a darles una oferta que va a haber este miércoles en uno de los restaurantes que hemos visitado. Por otro lado, Miguel, pues agradecer a quienes nos han abierto la puerta en esta etapa donde vamos a tener una serie de programas grabados, ¿no? Sí, así es. Sí, vamos a tener una serie de programas grabados hasta que diez, Sergio. Bueno, vamos a regresar al estudio el día, es el día 12 de febrero. Los programas subsecuentes van a estar grabados y posteriormente también vamos a estar un tiempo sin estar al aire. Entonces, van a estar grabados programas. Déjenme decirles nada más dónde y cómo. Pero el señor Slim me invitó para presumirme las tortillas de harina de Chayito. Ah, sí. Comimos ahí con Chayito. Fuimos a la Casa Edén de Vida. Así es. Va a haber un programa de la Casa Edén de Vida. Va a haber un programa de la nueva oficina de Slim Plan. Sí. Una entrevista que hicimos muy interesante en Sara Restaurant. Luego fuimos al bufete jurídico Karma. Al bufete jurídico Karma. Luego a los taquitos de... Superburros. 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 Ahorita, este... Ahorita... Rosita, ¿no? No. Chayito. No, no. Superburros. Ahorita, Dios mío. En la Michoacán, entre Cuarta y Quinta. Y calle Cuarta, ¿no? Y calle Cuarta. Y luego también estuvimos con Arturo Elías y con Luis Adame. Ah, qué rica cabeza. También lo van a ver aquí. Una cabeza de res buenísima. Perdón. Superburros partida, amigos. Superburros partida. Y a lo mejor se preguntan ustedes en casa, oye, pues, ¿y quién no se habla de seguros ahí? Bueno, lo que pasa es que los patrocinadores hay que darles juego, pues, si no, las compañías no se animan, así es que ni los agentes se animan, así es que, pues, hay que darles a los que nos patrocinan. Pero en todos los programas hablamos de seguros. Sí, sí, sí. O sea, no perdemos nuestro objetivo. Hay temas muy importantes dentro de todos los comentarios, temas de seguros muy, muy interesantes. Incluso, para mí fue una novedad que Luis Adame sea un agente de seguros y le diste su lugar, Miguel. Sí, y luego que el Mickey Torres, el Mickey Torres me dice, me dice, no, hombre, pues, es que yo he chocado, me ha pasado esto. Y siempre ha sido el servicio de Implan o de la otra compañía excelente. Así es que nos recomendó muy ampliamente. Y ya ves que su hermano, que por cierto, le enviamos un fuerte abrazo a Javi Torres, que también ya le pasó que tuviera un accidente y el servicio del seguro fue inmediato. Así es, así es. Así que no dejamos de hablar de seguros, amigos. Por cierto, en el siguiente segmento vamos a hablar de seguros y de la oferta que les digo que hay para ustedes miércoles y jueves. Y en la segunda media hora vamos a tener a una jovencita que ha estado dos veces con nosotros. Primero, promoviéndose como una candidata independiente, Miguel. Ella, sola, logró todos, todos sus objetivos. Sus objetivos como personas, sus objetivos como estudiantes, sus objetivos ahora como una líder a nivel mundial anticorrupción. O sea, señores, ha sido candidata, diputada. Señores, qué valioso una persona así. Sí, esas son las personas que vale la pena hacerlas llegar hasta que nos encabecen en el municipio, en el estado. Ya vendrán los tiempos, ¿no? Pero está muy jovencita, su hija tiene una bebé apenas, dos bebés ya. Tiene dos bebés. O sea, que cuando vino con nosotros. Es de Mexicali para que esos jóvenes que están atrás de la cámara, esas mamás, esos papás, esos maestros, háblenle a sus hijos, a sus hijas, para que vean lo que puede lograr una cachanilla cuando se pone en el compromiso de llevar arriba a la cumbre a Mexicali y con una muy buena propuesta anticorrupción. Así es. Las dos ocasiones que estuvo con nosotros antes. Ella todavía era soltera, no era madre de familia, así que también hay un cambio muy importante en qué opina ahora como madre en las instancias que tú comentas, Miguel. Vamos a un corte comercial, amigos. Sus abuelitos muy conocidos, siempre participando en la sociedad, o sea, Octavio Aguirre y Gisela de Aguirre, así que... Y a su mamá Claudia, a su mamá Claudia, a su papá. Así es. Ahorita les mandamos saludos. Nos vamos a corte comercial, amigos, y regresamos con un tema de seguros que es muy importante para ustedes. Amigos, vamos a ver este video tan interesante que nuestro compañero Andrés Madrid nos preparó. Soy curiosa por saber que pasará un tiempo después, pero puedo responder que por lo menos lo intenté. Tiempo de crecer, tiempo de vencer, voy a buscarme lo que creo. Tiempo de crecer, 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 tiempo de crecer. Miguel, qué bonitas instalaciones estas de San Luis son. Sí, hombre, la verdad que ya quedaron arregladitas, ya están bien vistas, pues ya, ahora falta a usted, a usted que quiera hacer un comparativo de cotizaciones, que quiera llegar ahí a la oficina, a ver, hazme una corrida entre estas siete compañías de seguros, a ver cuál es la que más me conviene en precio, en servicio, ajustadores. Entonces, pues ahí lo puede ver. Ahí está Andrea y les prometo que me voy a aprender el nombre de la otra muchacha porque la verdad está bien complicado, ahorita se los comento. Tiene un nombre con patrocino, patrocinia o algo así, o sea, tiene un nombre extraño que está muy difícil para que nos lo grabemos. Por favor. Yo les platico a ustedes, amigos, mientras que es muy importante que consulten y vayan a San Luis, Río Colorado, Sonora, a las nuevas oficinas de Slim Plan. El señor Correa, junto con el señor Slim, han hecho este esfuerzo de forma muy empresarial para que ustedes en San Luis tengan la oportunidad de poder cotizar con las más de treinta distintas compañías con las cuales Corporativo Slim Plan está asociado en el sentido de poder nosotros darles una cotización. ¿De qué? Seguro de gastos médicos, autos, fianzas, seguro de vida, casa habitación y también me acuerdo mucho en la MASFAC, Miguel, aquella pregunta que le hicieron a Nacho o al presidente nacional, que cuál era un seguro extraño, ¿no? Y pidieron, y pues, si usted tiene un seguro que crea que no puede ser, pregúntenos, va a ver que sí se puede, ¿no? Va a ver que sí se puede. Bueno, me dice que le diga Jari, Jari. Jari. Ahí luego les paso el otro dato. Y Andrea, ella está en Obregón entre Séptima y Octava, ¿sí? Obregón es la calle que entra a San Luis y atraviesa todo San Luis, está sonodita. Este es el Obregón entre Séptima y Octava en San Luis, Río Colorado, ahí están para atenderlas. Y como dice Sergio, ahí van a tener ya el público, va a tener acceso, aquellos que ganaron una obra para el gobierno y que les piden fianza, van a tener fianzas. Aquellas personas que están buscando la responsabilidad civil para una obra que tienen que hacer, que no quieren que nomás les cubra esa obra, sino todo el año o todas las obras que hagan o los subcontratistas que los ayuden a hacer esas obras, que estén aseguradas por los daños que ocasionan. Ahí tienen también la póliza de responsabilidades civil obras. En fin, póliza de casa habitación con diferente, un mostrario de compañías, póliza de negocio con algunas compañías, las pólizas de gastos médicos con las mejores compañías y el seguimiento que le damos a los inestos de todos los gastos que tengan. Este, por favor, acérquese a la oficina de Slim Plan en San Luis, Río Colorado, Sonora. Así es, fíjense que me atreví a enviarle un video a mi compañero Andrés Madrid, no sé si lo logramos, porque les tenemos una oferta. Fíjense que ayer se acercó con nosotros Miguel Ángel Torres Sánchez y Miki va a cumplir años, no sé cuántos, si 30 o 50, pero va a cumplir años este miércoles 24, Miguel. Y emocionado con el señor Slim, ¿qué te dijo? Se comprometió conmigo a dar dos por uno a las personas que vayan a La Patrona a desayunar, dos por uno en un platillo especial de La Patrona, ¿no? Sí, se llama el desayuno La Patrona. El desayuno La Patrona al dos por uno. Aquí están viendo imágenes del restaurante La Patrona. Es miércoles y jueves dos por uno en el desayuno La Patrona, así que si ustedes este miércoles quieren ir a desayunar muy sabroso, en verdad, y es uno de los desayunos con más costo, Miguel, entonces va a estar al dos por uno para que ustedes lo puedan degustar miércoles y jueves. Así es, y muy agradecido con el Mickey Torres porque la verdad es que nos prestó el escenario, ahí hicimos los dos programas, así es que muy agradecido con él, es parte de los patrocinadores que tenemos ya desde hace tiempo. Así es. Amigos, vamos a un corte comercial, de regreso vamos a tener un pequeño segmento de seguros para esperar la llegada de nuestra entrevistada. Amigos, vamos a un corte comercial. Amigos, vamos a un corte comercial. Amigos, vamos a un corte comercial. Así es, amigos, Tashkent, Uzbekistán. Allí estuvo una mexicalense muy honorable, una jovencita que, como les decía, la conocimos soltera, hoy es madre de familia y premiada en Uzbekistán. Miguel, te pido, te pido de favor, le des la más cordial bienvenida. Fernanda, me da muchísimo gusto, me siento muy orgulloso, me imagino que ustedes se deben de sentir muy orgullosos de tener una mexicalense que logró esa presea o ese reconocimiento en un país tan lejano y con el tema de anticorrupción que tanta falta nos hace, Fernanda. Así es, no, pues para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gustazo estar aquí con ustedes. Yo creo que ya tenía como tres años sin venir al programa. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Es este organismo internacional que precisamente se encarga de la lucha por la rendición de cuentas, por la transparencia, por el combate a la corrupción. Y nos hablan a todos los ganadores y nos dicen, oigan, vamos a formar un foro de los ganadores con el fin principal precisamente de que nos conozcamos entre todos, de que compartamos ideas, de que compartamos experiencias. Y lo más importante, empezar a generar los diferentes mecanismos, empezar a aplicar los diferentes mecanismos que estamos generando cada quien en su país y pues estarlos replicando en cada uno en sus países. La verdad estuvo padrísimo. Conocí personas increíbles que han estado haciendo cosas muy interesantes en cada quien en su país. ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Creo que debe ser muy interesante ver qué te comentan ahí. ¿Qué te comentan? ¿Cómo ven a México? Digo, de hecho, de lo principal que se comenta es como que ahora estás en México y combatiendo la corrupción, ellos saben perfectamente y todos tienen esa percepción, porque es real, en el que México es uno de los países con desgraciadamente más corrupción. Inclusive el mismo índice de transparencia internacional no menciona cómo estamos en los últimos lugares en cuestión de precisamente que existe la corrupción. Entonces, sí, precisamente comentan, oye, pues vienes de México y no nada más eso, la parte de la inseguridad, no nada más la parte de la corrupción. Y, pues, desgraciadamente, digo, y en resumen, pues es un mal que nos acecha absolutamente a todos en el mundo. Tal vez en diferentes niveles, tal vez en diferentes acciones, pero de que existe, existe. Y de que ahora sí que es un enemigo en común que tenemos a nivel mundial, lo es. Y al final, el lenguaje que tenemos en común, pues es la anticorrupción. Se han estado enfocando muchos en un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la educación. Que es el tema de enseñar a cómo combatir la corrupción, porque eso es la anticorrupción. Es el antes de la corrupción, la prevención de la misma. Y eso es algo que nos tenemos que enfocar mucho. Desgraciadamente, vemos mucho cómo se habla y cómo los políticos, cómo todos hablan de al combate de frente a la corrupción, y entre comillas, porque al final no lo terminan haciendo. Pero no hemos hecho, o no se ha concretado el esfuerzo suficiente para precisamente la parte de la prevención, de las herramientas, para el hecho de que simple y sencillamente no suceda. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que al público le va a interesar mucho. ¿Tú crees, desde cuándo crees o dónde crees que México tendría que hacer algo para combatir la corrupción? ¿Desde la corrupción? ¿Desde la escuela? Desde que empecemos a aprender... Existe algo que, de hecho, lo platicamos muchísimo allá. No vemos... Hemos normalizado mucho la corrupción. Y no vemos como algo que sea mal muchas cosas. Por ejemplo, ya vemos normal que nos pidan... Ya sabemos que si se va a hacer algún trámite o algo, vemos normal tener que marcar a alguien para que sí nos lo den, porque sabemos que está muy entrañado. O el hecho de que se tenga que dar una cuota extraordinaria para poder generar algún trámite. O el hecho de que si se quiere abrir una empresa, si se quiere hacer algún tipo de construcción, lo que sea. Se ponen trabas y trabas y trabas. Trabas y trabas y lo vemos normal el hecho. Muchas empresas que tienen que venir a México... Me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría, como me decían los mismos profesores, que las empresas cuando vienen a México ya tienen un apartado, un dinero apartado, porque saben perfectamente que va a ser para actos de corrupción. Porque desgraciadamente así están las cosas en nuestro país. Entonces, pues todo eso... Uno, tenemos que primero entender las personas que no es normal tener corrupción. Tenemos que aprender a desnormalizarla y tenemos que indignarnos. Tenemos que dejar de tener memoria tan corta. Tenemos que aprender a decir cuando las cosas están mal. Desde lo platicaba precisamente hace poco y lo platicábamos mucho allá, el hecho de nuestros mismos círculos sociales, las mismas personas con las que nos rodeamos y sabemos que están cometiendo o que cometieron un acto de corrupción, el hecho de no enfrentarlo de frente y estarlo permitiendo hasta socialmente hablando, pues eso también genera más corrupción y lo normaliza cada vez más. Porque cuando hay una impunidad legal, no debe de haber impunidad social. Las personas tenemos que aprender también a castigarlo de manera social. Pero tendría que venir desde niños, ¿no? O sea, a lo mejor desde las primarias, jardines de niños, no sé... Llevarlo a la educación el tema, ¿no? Así es. De hecho, hay, por ejemplo, una de las ganadoras que también fue en el 2018 en el criterio de educación, ella lo que hace precisamente son cuentos para niños, en donde les explica lo que es en sus palabras del día a día lo que ellos ven, lo que es la corrupción y lo opuesto, lo que es la ética, lo que son los valores. Y eso es algo, de hecho, ya tengo pláticas con ellas precisamente para traernos esos libros para acá y muchas otras actividades, pero sí, definitivamente se tienen que empezar, como todo, desde niños. Desde educación. Amigos, regresamos. Muchas gracias a Cuálitas por ser nuestro patrocinador oficial. Pronto, pronto vamos a lanzar, junto con Eran Cárdenas y el señor Miguel Slim, la campaña de salud que Cuálitas va a tener. Significa que ya no solamente van a ser autos, sino van a tener un producto de salud. Déjame nomás decirle, anticiparles a los profesores que nos están viendo, tanto de la sección 2 de ICEP, que ya está el producto, se está colocando, se está colocando muy bien, está muy bueno, es muy económico, descuento por nómina, o sea, pueden accesar, está buenísimo el producto, es gasto médico menor, con algunas coberturas adicionales muy importantes para ustedes, y de una excelente firma que es Cuálitas, y con un excelente asesor que es mi equipo, es mi equipo. Está bien, échate tu saboyazo. Es mi equipo, es mi equipo. Oye, Miguel, ¿y está pensado en todos los niveles socioeconómicos, o si realmente está para un segmento más...? Fíjate que va detectado la necesidad que tienen los profesores, va muy encaminado al profesor, y a sus esposas, a sus hijos, va muy encaminado a ese profesor que quiere una buena consulta, con un buen médico, a un buen costo, y tener una buena expectativa sobre su salud. Así es que está muy interesante el producto. Acérquese con Carlos Rubio, con Francisco Martínez, con Ana Lourdes, mi compadre... Ana Lourdes. Ana Lourdes. Acérquese con tantas personas que están ahí trabajando. Acuérdense de decirles que estén vigentes con Slim Plan, eso sí. Así es. Oye, Miguel, y ahorita que tocas el tema de los profesores, estamos con una lluvia muy fuerte. Vi por la mañana que no se cancelaron clases. Casi la gran mayoría de las escuelas fueron a la escuela, valga la redundancia. Y, claro, hay padres de familia que no enviaron a sus hijos por lo que se esperaba. O sea, pedirles a los padres de familia, a los niños, a los maestros, evitar accidentes. Ana Lourdes Montaño, por favor. Ana Lourdes Montaño también ya está trabajando en Tijuana, a Pablo García, en Ensenada Juditarias y a su equipo. Ya están trabajando también con estos productos de cualitas salud. Muy bien. Te digo, respecto al seguro escolar, Miguel, hay clases y los niños salen a jugar, siguen teniendo recreo. Hoy no se cancelaron clases, ¿no? Hemos estado al tanto del seguro escolar. Aquí quiero darles un recordatorio. Nosotros tuvimos el seguro escolar en el 20, en el 2020, 21, 22 y 23. Nosotros no sabemos qué haya pasado con el seguro escolar. Lo acabamos de retomar a finales del 23. Estamos recomponiendo y haciendo muchas cosas para que tengan un excelente servicio y las mejores alternativas. Pero nos hemos encontrado con tropiezos en el camino, que lejos de ser complicados. Al contrario, vamos a superar las expectativas. Ya tenemos calificaciones de calidad en el servicio. Ya tenemos el muestrario de pago a proveedores. Ya tenemos muchas cosas que no se tenían y que vamos a estar vigilando mucho para hacer mejores convenios y ser más rápido y tener más amplia la red todavía. Así es. Amigos, ha llegado Fernanda Flores Aguirre, la persona que entrevistaremos. La recordarán ustedes mucho porque ya estuvo con nosotros dos ocasiones previas. Vamos a un corte comercial mientras nuestros compañeros le ponen un micrófono para que esté aquí con nosotros Fernanda Flores Aguirre. Regresamos. Una propuesta corta de cómo abrir esto. O sea, bajar el número de votos o más bien de firmas. De firmas. Sí, por ejemplo, a nosotros nos sucede... De hecho, entregamos hace poco una iniciativa... Bueno, no, no hace poco. ¿Cuál hace poco? Ya hace casi dos años con la diputada Deilín García, porque Deilín en su momento también fue candidata independiente. Y nos juntamos para decir, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer en el Congreso. Pero entregamos cosas bien sencillas, específicamente del número de firmas, porque recordemos que para poder lograr estar en la boleta electoral como un candidato o candidata independiente, primero tienes que salir a las calles a juntar el permiso de las personas, juntar firmas. ¿Cuántas son? Sí, es el 2.5% de la lista nominal. Entonces, si me lo preguntan, para mí es un buen número. O sea, es un buen... En cuestión del número, ajá, en cuestión del número, porque al final es un buen embudo. ¿Te enteras de cómo está? Ajá, o sea, sí, realmente, para que al rato no tengamos 10 candidatos independientes por cada distrito para una diputación, por ejemplo. O sea, es un buen filtro, perdón. O sea, sin embargo, la forma en que se juntan, eso sí se puede cambiar. Es a través actualmente de una aplicación. Una aplicación que yo estoy maravillada con esa aplicación porque no hay manera de hacer fraude en esa aplicación. Por lo cual, porque le tienes que tomar foto a la persona, porque le tienes que tomar foto a su credencial, porque te tiene que firmar. Entonces, por esa parte, adelante. El problema es que la aplicación no se abre en todos los teléfonos. A nosotros nos pasó que muchas personas nos quisieron, muchas personas hablaron, oye, te quiero ayudar a juntar firmas. Va, íbamos con ellos para abrir la aplicación. La aplicación no se abría en su teléfono porque no era un teléfono de nueva generación o porque tiene tanta carga de megabytes. Es muy pesada. Es muy pesada que no se abre tampoco en todos los celulares. Entonces, puede decir, oye, pues que una parte se pueda juntar a través de la aplicación, pero deja cierto porcentaje también para firmas físicas. ¿Por qué? Porque al final del día no todos tenemos acceso a un teléfono en que se pueda llegar a abrir la aplicación. Tanto esa parte, como algo tan sencillo, como nada más pedíamos al Congreso, oye, pues los consejos distritales ponlos también como punto de acopio para los que estén juntando firmas, porque al final del día, pues estás en el distrito, eres el INE, y a los que sean candidatos independientes, pues que puedan juntar, no, pues tampoco. Entonces, son cosas muy sencillas que pueden acelerar un poquito el proceso y que ni eso nos aceptaron. Entonces, sí es una forma de luchar contra la corrupción el hecho de hacer factibles, ni siquiera fáciles, factibles las candidaturas independientes de nuestro Estado. Sí, sí, la cuestión es que eso es lo que se tiene que abrir, porque ayer estuve con un amigo que tengo mucho con él, y fui a convencerlo, ¿sabes qué? No te vengo a convencer el cuento es por esto o el otro. Sal a votar, porque tú criticas, me hablas a cada rato y me dices quién sabe qué tanto, pero nunca te he visto en la casilla electoral. Entonces, me dice, Miguel, es que ya estoy tan confundido, me dice, porque no me gusta esto, no me gusta lo pasado y no me gusta... Entonces, ¿cuándo se debería abrir los candidatos independientes? Porque no tenemos muchas alternativas. Perdón. Pero, si quisiera... Sí, lo que pasa es que volvamos a Uzbekistán. Ah, es que nos vamos a... Yo les prometo, Ramos, les prometemos, señores, que vamos a tener un programa que vamos a grabar con Fernanda más adelante, con el propósito de hablar de todos estos tópicos, pero, ¿cuál fue tu conferencia de objetivos? Platícanos un poquito más, Fernanda. ¿Qué sentiste? Ay, no, pues una emoción enorme y además un gran honor estar con todas esas personas tan capaces. Hace rato, por ejemplo, que preguntaba si todos eran jóvenes. No, hay personas de todas las edades, porque las categorías de las que se entrega la premiación son distintas. Es la categoría de compromiso de la juventud, es la categoría de academia y de educación, y es la categoría inclusive de corrupción dentro del deporte, y la categoría también está de vida, o sea, de que de vida estuviste combatiendo la corrupción. Y, pues, bueno, me toca conocer personas increíbles y estar compartiendo precisamente las experiencias. De eso fue el foro, precisamente. Imagínate, imagínate, qué interesante. Sí, y la verdad que lo central, por ejemplo, que específicamente en mi foro que nos centramos, y lo cual, pues, es el resumen, uno, tenemos ya mucha teoría sobre cómo combatir la corrupción, pero tenemos que aplicarla. O sea, ya hay muchísimas, digo, ojalá existan más doctorados en anticorrupción, existan más maestrías de combate a la corrupción, existan más abogados y abogadas que enfoquen precisamente sus tesis en estos temas, pero de todos modos ya hay, y aparte ya existen organismos que nos han puesto la teoría en las manos. De hecho, por lo cual a nosotros, a mí se me entrega el premio en el 2018, es porque tomé algo que ya había hecho un organismo y se hizo realidad en el Estado, hablando específicamente del 3 de 3, el 3 de 3 que lo crea Transparencia Mexicana y que lo crea Instituto Mexicano de la Competitividad, y lo tomamos como jóvenes y lo hacemos realidad en nuestro Estado, junto con Sin Botón a Dinero, junto con diferentes iniciativas, pero principalmente, de hecho, fue por eso que se nos da el premio, por esa iniciativa. Pero lo que voy es esa parte, de tomar la teoría que ya realizaron otros organismos, esas herramientas que ya crearon organismos internacionales, inclusive nacionales, y empezarlas a aplicar en nuestro Estado. Por ejemplo, hablando así rápido, precisamente INCO o Mexicanos contra la Corrupción tienen diferentes semáforos para medir la transparencia y eso, exigir que se haga en nuestro Estado y nosotros crear más criterios de evaluación. Y de hecho, ese es otro tema que se tocó y que es algo que a mí me apasiona mucho en lo particular, los criterios de evaluación, porque para mí, y es algo que se ha demostrado, lo que no se mide, no se puede cambiar. Entonces, si no estamos constantemente midiendo los resultados o la falta de resultados de nuestro gobierno, pues no vamos a poder exigir que haya un cambio. Y eso es algo que también nos llevamos mucho de allá. De hecho, cómo tenemos que crear esos criterios de evaluación. Ok. Oye, Miguel, se va el tiempo. Ya me imagino tus papás como pavos reales. Y los abuelos. ¿Tu abuelo qué dice tu abuelo? No, pues encantado, ya sabes, desde todo eso ha sido uno de los principales. De hecho, él fue uno de los principales que me dijo, ven, tienes que conocer todo lo que es el tema de transparencia. Pues fue uno de los fundadores del Observatorio Ciudadano de Baja California, el Observe C, y fue él de los principales que me dijo, ven, tienes que conocer esto porque es algo... De por sí ya me apasionaba el tema y terminó de terminar. Un saludo a Octavio, un saludo a Gisela, a toda la familia de aquí. Así que, un favor, un minuto para una editorial hablándole a los mexicalenses, por favor. ¿Qué le dirías a un mexicalense? Primero, que no tengamos miedo de participar, que no tengamos miedo de alzar la voz, que nuestra voz cuenta y se escucha y es mucho más fuerte de lo que podamos imaginar. Muchísimo más ahorita que vienen las elecciones. Es muy importante que como personas estemos exigiendo algo muy en específico a los candidatos en estas elecciones, que nos digan el cómo van a realizar las cosas. Es muy fácil que cualquier candidato venga y nos diga qué quiere hacer, o la típica lista de promesas que no nos dicen el cómo la van a realizar. Y eso es lo que diferencia a un buen de un mal candidato. El que tenga las herramientas necesarias y toda la literatura enfrente para explicarnos el cómo sí lo va a ser una realidad. Y algo bien sencillo, como lo podemos ver, es que todos los candidatos tienen la obligación ante el Instituto Estatal Electoral o ante el INE de firmado entregar propuestas, promesas de campaña. Esas promesas son públicas en la página del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Como una práctica de rendición de cuentas, podemos ver cuáles fueron esas promesas que firmaron siendo candidatos y cuáles hicieron una realidad estando en el puesto público de elección popular. Y eso es lo que tenemos más que enfocarnos, el hecho de los cómos. Y eso es... lo hemos repetido en las últimas dos elecciones. Ya se nos fue el tiempo. Una editorial. Una editorial, pero la verdad es que buenísima la recomendación. Yo me quedaría con la recomendación. Buenísima, sin un aspecto de yo quiero ser, sino el cómo se debe de hacer. Así es. O sea, eso es lo importante. ¿Por qué votar por el cómo se debe de hacer? ¿Cómo se están haciendo las cosas? ¿Cómo no se han hecho? Hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Hay que salir a votar definitivamente. ¿Hay que salir a votar? Hay que salir a votar. Vamos con el editorial. El editorial. Una persona sin sueños es como un barco sin brújula. No tiene dirección. Señores, vamos con los sueños de cada quien. Una persona sin sueños es como un barco sin brújula. No tiene dirección. Anoten sus sueños, pónganle fecha, tiempo y vamos sobre ello. Fernanda tuvo sueños y los cumplió. Y aquí está. Así que, así que, Fernanda, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Excelente. Está lloviendo mucho. Nos pasó muchos videos. Cuidado con los amigos. Más vale tenerlo y no necesitarlo. Asegúrese. Más vale tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Gracias. Fernanda, por ejemplo, hablas que son distintos. No sé si todos son jóvenes o hay de distintas edades en esto. ¿Qué países son? Y preguntarte, ¿por qué Uzbekistán? Cada año la premiación se hace en un país distinto. Lo que pasa es que nos invitan a la premiación para estar presente con los nuevos premiados. Y luego, al día siguiente, se hace el foro con todos los ganadores. Este año se hizo en Uzbekistán, porque Uzbekistán hasta hace poco se hace en un país distinto en donde se esté haciendo algo por el combate a la corrupción. En donde haya mucha corrupción y ya tengan algunos años incentivando el combate a la misma corrupción. Entonces, Uzbekistán hasta hace poco dejó de ser una dictadura. Y han estado en los últimos siete, ocho años avanzando mucho en tema de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Entonces, es como un... A ver, no nada más es premiar a las personas de diferentes lugares del mundo, sino a ti como país venimos a este lugar a hacer la premiación para recordarte que sigas luchando contra la corrupción. Inclusive, el trofeo que nos dan, que es una mano, hacen una mano gigante en el centro del país. Sí, vimos, vimos la mano. Ajá, es precisamente como un recordatorio constante hacia el mismo país que tiene que seguir combatiendo la corrupción. En mi caso, me tocó en su momento en Malasia, en donde también estaban pasando por diferentes situaciones a nivel gubernamental, y ya había regresado un primer ministro a cargo, en donde empezó a mover todo otra vez en beneficio de las personas, y por eso se hace ahí en su momento. Y sobre todo, por ejemplo, yo no conozco Uzbekistán. Sé por ti que está o formo parte, está muy cerca de Rusia y todo esto, pero son zonas de mucho conflicto. Yo me acuerdo que el señor Slim hace unos años, pues, trajo videos padrísimos de cuando se llevó a cabo en Ucrania el Mundial, fíjate. Digo, perdón, la final de la Champions, ¿no? ¿En Kiev? Y hoy esa zona, Fernanda, está destrozada. Está destrozada. Oye, Fernanda, fíjate que interesante. Me imagino, me imagino, yo creo que ustedes también se deben imaginar, que ya recibiste llamadas de los candidatos. A la presidencia, porque una persona tan reconocida, pues, es obvio que la lleven a un puesto de ese nivel para controlar la corrupción en México. De hecho, nosotros, bueno, yo en el 2019, si no me equivoco, hice una guía que se llama 123 contra la corrupción, en donde precisamente vienen las propuestas principales, las propuestas como lo más toral, lo más básico que debemos de hacer de cambio a nuestra ley o realizar en nuestra administración para ir combatiendo la corrupción. Ahí siguen mis redes sociales y se lo voy a mandar absolutamente a todos los candidatos cuando, una vez que ya se definan todos, porque es lo mínimo y al final del día ahí están las propuestas y se pueden hacer realidad. Son propuestas que ya estudiamos, que ya vimos que la ley, que sí se pueden realizar y que son muy básicas. Y es que a mí se me hace algo, es que a lo mejor la corrupción se ve porque no tienes el ingreso suficiente, o sea, pero Estados Unidos tiene un sistema económico bien fregón. O sea, no es corrupción, pero, por ejemplo, las multas. Si te hacen las multas, te hacen tu ticket, tú pasas a pagar, pero si pasas antes de tal fecha a tu descuento, si no, a tal precio. Oye, pero las voy a pagar antes, bueno, mejor precio, pero ¿por qué? Porque así tienen el dinero o el recurso para pagarlas a sus mismos funcionarios y no hay necesidad de corrupción. Y así los diferentes trámites que se hacen son más caros que en México, pero de lo que se trata es que se gane más el Estado para que pueda pagar mejor. Pero además tienes derecho, Miguel, ahí sí, digo, tienes derecho a que si la multa, tú crees que es injusta, de poder... Sí, de poder apelar. Para poder apelar, ¿no? O si no tienes el recurso para poder, ¿sabes qué? Espérame o programamelo, pero nunca dejan de cobrar. Acuérdate que esto no es nuevo. Ya Fernanda estuvo con nosotros cuando fue independiente, que lo lograste, ¿no? Y esto habla que no es... O sea, Fernanda me fascina porque se pone algo en la cabeza de decir lo voy a hacer y lo logra. Y esto es mucho de lo que seguramente en el 1, 2, 3 que nos expones se puede lograr. Sí, la verdad que es... Digo, muchísimas gracias y es muy básico lo que tenemos que hacer. Es tanto lo que no se ha hecho por combatir la corrupción que es muy básico los primeros pasos para poder empezar a combatirla. Pero al final del día lo principal es que las personas tenemos que estar atentas, tenemos que estar informadas, tenemos que participar, porque la mejor manera de combatir la corrupción es con una ciudadanía informada y participativa. Una ciudadanía que demuestra a los políticos el decirle, oye, te estamos observando y no vamos a dejar que cometas un solo acto. Una ciudadanía que ya no vea una corrupción normalizada en su día a día, sino que se indigna lo suficiente para alzar la voz y para no soltar estos casos de corrupción. Y que no tengamos la memoria tan corta como para que se nos olvide que ciertos personajes que ya han cometido bastantes actos de corrupción no permitir que se nos vuelvan a poner en la boleta electoral. Hablando precisamente de las candidaturas independientes, hace poco escribía precisamente una columna de lo mismo, que a mí me queda claro que el hecho de ser independiente no significa que ya sea la mejor persona para ser servidor público o servidora pública. Sin embargo, la importancia toral de las candidaturas independientes es generar competencia hacia los partidos políticos. Porque en este caso los partidos políticos, como la iniciativa privada, si las empresas, si hay un monopolio de una empresa, si no tienen competencia, no se van a preocupar por dar un buen precio, no se van a preocupar por dar un buen servicio, no se van a preocupar por pelear por el cliente. Y pasa lo mismo con los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen competencia, vivimos realmente en una partidocracia en nuestro sistema político. Y mientras las personas, en teoría podemos participar como candidatos independientes, pero ya hemos visto que en la práctica es casi imposible. Entonces, mientras no, eso también es una herramienta de combate a la corrupción. El hecho de abrir bien las candidaturas independientes para generar esa competencia y ahora sí partidos políticos, las personas en cualquier momento podemos tomar lo que es nuestro, que es la política. Gracias.